En pasados días, una afirmación muy antigua volvió a convertirse en noticia. El historiador italiano Alfredo Barbagallo asegura haber encontrado el vaso de Cristo, el santo Grial. Este vaso sagrado, como se le conoce, es la copa en la que, de acuerdo a la tradición cristiana, Jesucristo pronunció las palabras que se conmemoran en el rito católico de la Eucaristía, Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Desde hace más de 800 años, la iglesia católica, devotos, historiadores y científicos se han abocado a su búsqueda, rastreando la historia. Sin embargo, la primer fuente escrita que habla sobre el santo Grial es la Biblia y no aporta en ninguna de sus páginas una descripción o un seguimiento de este objeto. En el 1180, Cretien de Troy escribió el primer relato europeo sobre el Grial, en el que un cortejo cuidaba tanto de este recipiente como de una lanza que sangraba de la punta constantemente. Otro libro medieval, el Alto Libro del Grial, asegura que un grupo de templarios llevó el cáliz de Cristo hasta una ubicación insular no precisa, de ahí que muchos afirmen que acabó en alguna parte de Inglaterra o Escocia e inclusive en la Patagonia. Ha sido el mito occidental por excelencia, una temática que implica tantos reinos y personalidades que sigue vendiendo libros hoy en día. El más reciente, un estudio histórico descrito en 500 páginas donde Alfredo Barbagallo asegura que el cáliz de Valencia es precisamente esta buscada reliquia. En su publicación, Barbagallo cita un análisis realizado en la década de los 50 por el arqueólogo Antonio Beltrán a la copa hecha de Calcedonia, trabajada en forma fina para darle un acabado que lo sitúa en Antioquía o Alejandría en su origen. Con inscripción aramea y la datación del material, bien podrían colocar esta pieza en la Mesa Pascual de Jesús. Hay además indagaciones desde 1736 sobre el cáliz de Valencia, que forman parte de las más de nueve publicaciones de estudios que se han hecho desde entonces hasta 1999. Posteriormente, en noviembre de 2008, se permitió que científicos revisaran nuevamente el milenario vaso de Valencia. Alfredo Barbagallo explica que este y otros objetos fueron encontrados por primera vez en la tumba de San Lorenzo por el papa Pelayo II a mediados del 580 y su sucesor, Gregorio Magno, regala estas reliquias al rey visigodo Recaredo, primer monarca católico de España. Otros objetos, como un vaso de vidrio soplado provenientes de Palestina y encontrados en la misma tumba de San Lorenzo, ponen el origen de esta pieza en Tierra Santa. Por alguna razón, la Catedral de Valencia fue beneficiada en toda época por valiosos regalos de joyería y reliquias, ornamentos hechos por distintos monarcas y pontífices que deseaban observar la copa. El 21 de julio de 1936, pocas horas antes de que las hordas revolucionarias de la Guerra Civil Española saquearan la iglesia de Valencia, solo el santo cáliz fue resguardado y protegido sistemáticamente por los fieles. No fue sino hasta 1982 que un papa, Juan Pablo II, celebrara misa con el llamado Grial, algo que no se hacía desde tiempos de Sixto II. El 9 de julio de 2006 fue la última vez que se le dio uso ceremonial en manos de Benedicto XVI. Sin embargo, la iglesia católica no ha manifestado ninguna opinión respecto a los hallazgos del historiador medieval Barbagano. Para el programa de RCG, información de Mariano de Velasco.